Bienvenidos a todo sobre el cáncer. Hoy hablaremos de melanoma maligno, el cáncer más agresivo de piel. El melanoma maligno es un cáncer de piel que nace en la capa de los melanocitos, por eso es pigmentado en su gran mayoría. Este cáncer de piel tiende a irse a los ganglios o a otras partes del cuerpo y es sumamente agresivo. Hay diferentes características que nos ayudan a poder diagnosticarlo. Una forma de poder darnos cuenta cuáles son los lunares que nos deben de preocupar es la mnemotecnia o el A, B, C, D, E. A de asimetría. Si nosotros vemos un lunar y le dibujamos una raya en el medio, una mitad debería ser igual que la otra. Si no, debemos acudir al oncólogo para que nos evalúe ese lunar. B, B de bordes irregulares. Normalmente un lunar tiene bordes bien definidos. Si estos no se definen bien, ojo, hay que tener cuidado. C, color. Un lunar no tiene por qué tener diferentes tonos de color. D, diámetro. Un lunar no debería de medir más de 6 milímetros. Si no, tenemos que tener mucho cuidado. Y el más importante es la E de evolución. Si un lunar crece, si un lunar pica, si un lunar sangra o simplemente ha cambiado, tenemos que tener mucho cuidado. En algunos casos, el melanoma maligno salta o hace metástasis a los ganglios. Por eso es importante conocer su cuerpo y saber si es que hay algunos ganglios que están aumentados de tamaño. Los ganglios más comunes que podemos palpar son en el cuello, en las axilas y en las ingles. Si nosotros palpamos algún ganglio que está aumentado de tamaño o que está duro o que simplemente no está como estaba antes, debemos acudir al especialista. El anoma maligno es usando bloqueador solar o no exponiéndose tanto a la luz ultravioleta que en nuestro país tiene un efecto tan grande y que está siendo la causa de tanto cáncer de piel que estamos teniendo. Muchas gracias. 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 Gracias.